Buenas. Buenísimas noches. Emilio Palacio, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Cómo andáis? Pues mira, ¿has encontrado el pozo ya o qué? Te he subido para... porque quiero explicaciones del pozo. ¿El pozo? El pozo es fácil, hombre. Yo estoy buscando el pozo, pero el de los chorizos para comérmelo. Dice la gente que estoy subido y que soy egocéntrico. Me pongo a mí mismo en la tele detrás. Fíjate tú cómo es el nivel. A mí mismo en la tele detrás me he puesto. O sea, flipante. El directo ahí. ¿Qué pasa, Emilio? Hace tiempo que no vienes por aquí. ¿Cómo estás? Hace mucho tiempo. Yo muy bien. Yo te veo todas las noches. Yo a ti te veo por el chat, pero así subí, subí, subí directamente hace tiempo que no subes. Bueno, pues he querido subir a Emilio porque hay una cuestión que no me quedaba clara y una de las portadas de hoy de las revistas del corazón, en concreto la de la revista Semana, ¿vale? La leo el titular y hablamos, Emilio. Mar Flores destrozada y con razón. Condenan a su hijo a 21 meses de prisión. El actor Carlos Constancia tendrá que entrar en la cárcel, Emilio. Y entonces yo le he dicho a Emilio, pero bueno, si son 21 meses, no entraba, ¿no? Pero por lo visto es que sí, porque aquí pone que tienen que entrar a la cárcel. Cuéntame, Emilio. ¿Por qué? Sí, pues yo no lo veo claro, yo no lo veo así, ¿eh? Con lo que me han mandado y he ido a no sé que ponga otra cosa o que tengan antecedentes anteriores. Ah, ah. Yo creo que no. ¿Es que 21 meses? A ver, 21 meses, a ver, esto es del que hablamos siempre, la suspensión de la pena, ¿vale? La suspensión. Que eso es del artículo 80, donde se salen las condiciones. Ajá. Que no tenga antecedentes penales, que la paz es superior de dos años y que haya satisfecho las responsabilidades civiles o se comprometa a hacerlas. Ajá. Y yo lo que me han mandado para leer, a ver, la estafa está procesal del 250.5, ¿vale? Y puede ser de 1 a 6 años. Pero lo que me ha pasado, ahí hablan de que reconoce la pena, de que él reconoce el depil pero reconoce la pena. Yo sospecho que estos han pactado con el fiscal y han pactado a tener una pena de menor de 24 meses. ¿Y qué es lo que? ¿Cuál es el delito en sí? ¿Qué son los hechos? ¿Qué es lo que hizo? Esto porque se dedicaban a vender coches de alta gama, pero no lo vendían. Cogían las señales, cogían el dinero, pero luego decían que el coche estaba de importación, que no venían, se quedaban con la pasta. Estafaron a cinco personas. Claro, esto supera los 50.000 euros y afecta a varias personas. Entonces esto es una estafa grabada. Entonces es de 1 a 6 años y de 6 a 12 meses de multa, ¿sabes? Entonces, claro, éste sí podrían entrar a cárcel, ¿eh? Lo que pasa es que han puesto el dinero de la responsabilidad civil, han puesto la fianza, porque se han estafado 101.000 euros. Ajá. Pero tienen, sí, entonces eso lo tienen puesto como la fianza, han pagado la multa y es de menos de dos meses. A no ser que tenga otro tipo de penas anteriores, yo creo que no, que tienen las condiciones para no entrar. Claro, si entrase sería porque tenga antecedentes, ¿no? Claro, eso es lo que no sabemos. Si tiene antecedentes, puede ser que si entre. Incluso si fueran antecedentes diferentes, este tampoco entraría, ¿eh? Que tienen que ser los antecedentes de lo mismo. No puede ser antecedentes. Bueno, a ver, si tiene varias cosas hechas, sí, sí puede entrar con varios antecedentes, pero incluso si fueran diferentes, si fueran ya más antiguos, el juez también le podría pasar. Es potestativo, el juez, el juez será que diga si entran o no entran. Lo que entro es que no reconoce el delito. Y entonces había, y aparte lo metió porque había una alerta social muy grande, entonces lo justificó así por son tro, pero este habiendo puesto el dinero, habiendo reconocido los hechos y habiendo pagado la multa, siendo menos de dos años, no creo, ¿eh? Y si lo devuelve, ¿no? El dinero, por ejemplo, si es la fianza. Sí, ya lo ha metido. El dinero, la responsabilidad civil que ha metido los 101.675, ese dinero es para pagarle la responsabilidad patrimonial a los espectadores. Ese dinero es para eso. Pues entonces es bastante probable que sea un acuerdo para no entrar, ¿no? Tiene toda la pinta. Yo, de lo que pasa, esto siempre hablan con eso, el podio entre la cárcel, ponen el título, pero vamos, esto lo tienen mejor que incluso de Rocío, porque Rocío se nega pagarle a su hijo y la condenan. Va pa'lante, pero esto no. Oye, has escuchado lo que hemos estado hablando todo el tiempo, de lo de Rocío. Sí. Yo creo, yo creo que el jueves que el fiscal ahora se tendrá que pronunciar para ser, pero vamos a ver, pero si el fiscal ha dicho ya que es constitutivo de delito sobre el año, por ahí que le pone tal, si él ya ha visto el delito, debe de continuarlo. No creo que lo deje. ¿Tú no crees que lo deje? No, porque el fiscal ya ha hecho sus alegaciones, su alegación dice que es constitutivo de delito. Sí. Ahora se va la acusación particular. Sí. Claro, este no se persigue de oficio, pero una vez que ya lo has iniciado y que ya el juez ve indicio de delito, yo creo que lo continuará. Yo creo que lo continuará. A ver, yo he estado viendo más o menos de lo que trata el delito y los requisitos que tiene que tener y demás, ya te digo, o sea, que lo he estado viendo en internet, que me puedo equivocar o lo que sea, ¿no? Ya ve, se cumple. Sí, pero es el de familia y es el 229, creo, porque es menor y además tiene una discapacidad. Ah, claro, es como un agravante, ¿no? Eso es un agravante. Por eso habrá puesto el juez más, más, más pena el fiscal. O sea, entonces sí puede que lo continúe, ¿eh? Yo no, yo no tengo claro que no lo continúe. Me imagino que el fiscal se tendrá que, se tendrá que pronunciar. Depende cómo le pille, ¿no? O menos, me imagino que eso lo estudiará, como le pille. Las ganas que tenga que trabajar, ¿no? Pues hay mucha gente que a lo mejor dice, a este, a desistir, ¿no? Esta gente, a la tele, esta gente, no sé qué, fuera. No, hombre, si le sale más fácil continuar lo que no continuarlo, porque ahora tiene que volver a hacer, claro, ya tiene hecha la acusación, ahora estira para adelante y ya está. Y hacer el juicio oral. Y con el juicio oral ya presenta la alegación, le sale más fácil seguir para adelante que hacer alegaciones de en contra. O sea, ahora mismo la situación de trabajar... Es el mismo caso que el de la bio de la chica esta. Ya quito la acusación particular y el fiscal seguido, ¿verdad? O sea, que es un delito más grave. O si ya lo tiene hecho, ya lo tiene hecha las conclusiones, el fiscal, yo creo que seguirá. Lo normal es que siga. Vale. Envidiado, pues muchísimas gracias por tu explicación, Rey. Hoy rápido y conciso, ¿eh? Rápido, he sido rápido, pero bueno, que el chico no creo que en la cárcel ni de coña. ¿Tú crees que no? No, ¿eh? Otra cosa que salga de otras cosas más, que tenga por ahí alguno más o que tenga algún antecedente penal, pero... Normalmente, aunque tenga antecedentes, tienen que ser antecedentes relacionados, ¿no? O sea, antecedentes, por ejemplo, si tú tienes un antecedente de robo. Tiene un antecedente de robo. Tiene un antecedente de antecedentes. Claro. Si son graves, pues ya, pero vamos hasta la cárcel y hasta ningún sitio, nunca ha salido nada. No creo que tenga nada. ¿Y qué necesidades esas cosas con la madre que tiene, no? Dice que se porque la gente se atropea mucho. Mira, a esta muchacha le sale el hijo fatal y a la otra le sale un bombón. Cuántos años tiene el chaval, ¿sabes? No lo sé, no lo sé, no lo he oído. Si es la noticia que me has pasado tú, que lo he estado leyendo. Madre mía. Por lo que se ve, se empieza, ¿eh? Esto lleva haciéndolo desde el 2019, por ahí. Sí, viene del 2019, ¿eh? Madre mía. Qué ganas de complicarse la vida. A ver, los chavales, muchas veces... Sí, me lo he dicho. No, no. Tenía una empresa como una especie de concesionario o algo con otras medias, ¿eh? No era tan... No era una estafa en plena regla, ¿no? No ha sido así por las buenas. Madre mía. Sin necesidad. Sin necesidad. Pues podía vender coche y hasta. Ya. Ya. No, no. Pero es que se ve que hacían fotos de coches de otra gente. Y entonces, luego, las pasaban como que eran coches suyos y que los vendían. Les cogían las fianzas y luego decían que se había quedado en la frontera, que no lo podían pasar. Y se quedaban con los 100.000 pagos. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Pero bueno, no creo que haya que hacer por eso. Un abrazo. Hombre, si devuelvo el dinero. Un abrazo, Emilio. Oye, a mí me pasó una cosa. Yo nunca lo he contado. Pero a mí me pasó. Yo tengo ahí un procedimiento que yo fui la víctima. Que me pasó algo así. Formaron como unas oficinas. Montaron como un concesionario. Que de repente... Esto es una historia muy larga. Ya os lo contaré con más detalle. Pero básicamente fue un concesionario que se crearon. Y me pilló en ese momento que estaba interesándome por cambiar coche. Yo tenía un coche un poquito más cani. Tuve a mi hija y me dio por buscar otro cochecito así como más formal. Y me contactaron. Era un Fiat estilo el que yo tenía. Y además el Fiat estilo para que tú lo vieras. Yo tenía un Fiat estilo que era... Amarillo Racing. Con el techo solar. Con las llantas de 1500 pulgadas. Con 7 pantallas. ¿Vale? Podías ver la tele, jugar a la Play. Y de camino te hacían un masaje en el culo. Y yo lo quería buscar por un coche así más formalito. Más elegante, no sé qué. Más familiar. Y me llamaron y me ofrecieron cambiarlo por un Peugeot 408. Creo que fue. Que luego me lo compré el coche porque me quedé con las ganas de haberme quedado en ese coche. Un carro. Un carro. O sea, sin sentido el cambio. Y cuando... Me parece que fue el cambio por 500€ de diferencia. El coche y 500€ que era como sin sentido. Todo el mundo diciéndome. He triunfado, triunfado yo. Madre, te orgulloso. He triunfado mi carro de pureta. Y al tiempo de repente, claro, no me daban los papeles. No me daban los papeles de la transferencia. Me dieron como un provisional. Pero fíjate tú que la Guardia Civil incluso me había parado con ese coche. Y ahora resulta que cuando todo estalla. Cuando todo estalló. Esto es una historia muy potente. La te voy a contar un día. Cuando todo estalló, Emilio. La gente... Ahora resulta ser que ellos se habían ido dedicando a ir jugando con coches. A lo mejor yo dejaba mi coche. Ahora mi coche se lo daban a otro. Y a lo mejor ese otro le pagaba 4.000€ por mi coche. Se lo quedaban. Le daban el mío. No hacían transferencia ni nada. Y ahora el Peugeot que me dieron a mí era de otro hombre. Era un hombre que lo tuve que buscar. Y entre nosotros nos fuimos poniendo en contacto y devolviéndonos los coches. Menos los dineros. Los dineros los perdimos. Y lo trincaron en su momento. En nota cogió un coche de lujo. No me acuerdo si era un Ferrari. No me acuerdo lo que cogió. Se dio la fuga. Estuvo no sé cuántas semanas. Hasta que no me acuerdo en qué lugar de España lo trincaron. Y no sé si entraría a la cárcel o qué. Pero vamos. Lo que quedaron en el juzgado es que nos iban ahí devolviendo a cada uno el dinero. Pero vamos. Esto te estoy hablando yo del 2013. Vamos. Mi hija nació en 2010. Pues te estoy hablando a lo mejor. Pues te estoy hablando del 2009. Y aquí estoy yo sin 1.500 pavos. Por eso pido palasilla. Pues esto le va igual para no disfrutar del coche ni siquiera. Esto no le llegaban ni los coches. Oye, están poniendo en el chat que dice Jiménez Losantos que si tiene antecedentes penales. Sí, están poniendo en el chat que tiene antecedentes penales. Pero claro, tiene que ser de lo mismo, ¿no? Es por eso por lo que te estoy hablando. O no. O no. Depende. Depende de la gravedad de los antecedentes, ¿eh? Es potenciativo del juez. A mí me suena que al reconocerle, ponerle el dinero, yo creo que han llegado a un acuerdo para entrar. Pero, por ejemplo, ¿qué antecedentes serían compatibles para que sumaran los dos años? O sea, cualquier cosa de estafa o cualquier robo o cualquier cosa... ¿Cualquier robo? A ver si ha tenido alguna cosa ya así un poco grave o algunos antecedentes. Puede que sí. Es potenciativo del juez. Yo creo que los cumple todos. Dice Juliá, Javi, en la revista Semana tienes la larga lista de antecedentes. Ah, bueno, pues si tienes larga lista entonces... La larga lista de antecedentes. Es lo único por lo que puede ir. Por la larga lista. Pero a mí me extraña que haya esto de reconocer los hechos y poner el dinero así tan fácil. Es por lo que parece que yo sospecho que han pactado algo para no entrar. De reconocer todo el delito y ponerle los 21 meses. Tiene toda la pinta. Hombre, lo que sí. Si tiene muchos antecedentes, es la variable que nos faltaba. Si tiene muchos antecedentes, es lo mismo si va, ¿eh? Sí. A ver, voy a buscar la palabra antecedentes. No me sale. Aquí no me salen los antecedentes. Marflores destrozadas. A ver aquí. Larga lista. No, no me sale. Estará en la revista y ya está. No está en público. Estará en la revista y ya está. Pero todo lo que esté en la mano con el dinero, Emilio, se solucionará. Todo lo que esté posible, claro. En principio, el dinero de las indemnizaciones civiles, de la responsabilidad civil, lo ha puesto. Según dice la revista esta, ¿eh? Que también hay que ver si es verdad o no. Lo que ha reconocido los hechos y que ha pagado la multa a los 900 euros. Entonces, no sé. Muchos antecedentes tienen que tener. Muchos antecedentes tienen que tener. Y, de tal manera, luego hay alguna cosa más por ahí. Que es por la que se puede salvar en el mismo artículo en el 80. Pero, no sé, es potestativo del juez. Al final siempre lo ha decidido. Bueno, muchas veces incluso aunque las condenas sean inferiores puede que te diga. Escúchame. Las suspensiones automáticas siempre tiene que decidir el juez. Puede decir el que sentencia o puede decidir el juez de la penitenciaría de la cárcel. Uno. Pues, Emilio, no tengo más, hijo. Muchísimas gracias. Un beso enorme y te veo por ahí abajo. Vale. Adiós, Rey. Hasta luego.